de una reparación de aguas santafesinas, si bien como verán en las imágenes está vallado, pero aquí, según cuentan los vecinos, ha ocurrido al menos un accidente con motocicletas que no pueden visibilizar este vallado y este gran pozo a la distancia. Esto ocurre precisamente más a la noche, porque como verás aquí, no tiene la iluminación correspondiente para señalizar de la mejor manera. Esto es un pozo que quedó de una reparación ya desde hace aproximadamente dos meses. No estoy hablando de un pequeño pozo, estamos hablando de por lo menos dos metros de profundidad. Tras este accidente que según contaban los vecinos, que fue este fin de semana, que fue una motocicleta que terminó alcanzando a verlo, pero al límite, choca con unas vallas y se termina desviando, afortunadamente no ocurrió nada grave, pero desde ese momento, imagínate que todavía está aquí una de las luces que señaliza este sector dentro de este pozo, no lo han venido a sacar aquí desde Aguas Santafesinas, así que ese es el inconveniente. Un reclamo que ya lleva varios meses por parte de los vecinos para que no solo lo señalicen mejor, sino que también vengan a taparlo, porque esto comenzó con una filtración de agua, cambiaron el caño de este lugar, repararon este inconveniente, pero nunca vinieron a tapar este gran pozo, como decíamos, que tiene aproximadamente dos metros de profundidad, que está vallado, pero que por las noches no se puede visibilizar de la mejor manera en esta intersección, como decíamos, Fabi, de San Peña y Crespo, aquí en Barrio Roma, que estamos hablando de un sector que es muy transitado. Ese, perdón Fabi, cuadras anteriores, ¿está demarcado? Digo, ¿hay algún tipo de advertencia sobre ese gran pozo que estás mostrando? No, 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 directamente cuando llegas acá, estamos en la mitad de la calle, observás este vallado, que como verás... Es bien en la boca calle, ¿eh? Exactamente, es bien en la boca calle, aquí estamos hablando. Es un abismo, te digo. Sí, no es un pozo, no es un bache, es un sobacón, ¿eh? Más conocido como un sobacón. Estamos mostrando en las imágenes lo que comentábamos, esta luz que señaliza que quedó dentro del pozo desde el fin de semana. Claro, todo va a caer... ¿Me hace acordar a la película ahí, una película que la tierra se abre, que queda un gran abismo y que todos se van cayendo ahí adentro? Bueno, no sé, peliculones, pero no me sale el nombre, yo soy muy mala para eso. A mí me hace acordar al Pozo Ciego de los Cádizas. Pero es muy bien, me hace acordar a esto acá, qué bárbaro, terrible. Bueno, viene bien la advertencia para todos aquellos que... Igual te digo, tiene dimensiones, si lo ampliamos un poco más ahí ese, ¿podemos hacer una pileta? Sí, ¿por qué? ¿La revestimos un poquito? La pileta de niños. Claro, una piletita para los chicos del barrio. Un azulejado y listo. Sí, Fabita. Para cuando hace calor, es cierto. Una piletita pública. Tal cual, ¿por qué no? Es una buena idea. Estamos cerquita del Parque Garay también. 2012 es la peli, me dicen por acá. ¿Esa es? Claro, puede ser, sí. Sí, debe ser, qué sé yo. Es muy buena. Gracias, ese, la seguimos. Dale, Fabi, hasta la próxima. La advertencia, primero hablar de lo que pasó, que hubo... Gracias.